Obvio va, Señor nuestro, a cuantos nuestros nombres en toda la tierra Obvio va, Señor nuestro, a cuantos nuestros nombres en toda la tierra Cuando veo en tus cielos y las obras en tus dedos La luna y las estrellas que tú te amaste Digo que este nombre, para que te acuerdes Y a mi corazón, a cuantos nuestros nombres en toda la tierra ¿Qué dice? Obvio, Señor nuestro, a cuantos nuestros nombres en toda la tierra Obvio va, Señor nuestro, a cuantos nuestros nombres en toda la tierra En el ascenso, con lo mejor de los ángeles, los baronas de gloria y honra La que hiciste, señores, sobre tus obras, con lo que hiciste, no te suscribes Ovejas y muebles, todo lo que está en el fin, tú deseaste el campo Todo lo que en ello está, a veces y peces Todo lo que está en el mar se ha glorificado Obvio va, Obvio va, Señor nuestro, a cuantos nuestros nombres en toda la tierra Obvio va, Señor nuestro, a cuantos nuestros nombres en toda la tierra ¡Chantando todo el mundo! ¡Quien vive! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.